Sí, ya te verías Estupendo, muy bien Si necesitas algo más, Vanessa No necesito nada más Estamos seguros que al ir de tuyo Me quedo sin problema, ¿verdad? Entiendo que sí Os he hecho a las dos confeccionas Vale Me espero un ratito de todas formas Vale Gracias Gracias Perfecto Pues como siempre Vamos a empezar con nuestro mente Así ya podéis ir preparando Os voy a compartir el enlace En el chat Aquí, si lo podéis hacer mejor Desde El teléfono Y así lo tenéis siempre a mano Así Voy a conectar a este ¿Vale? Entonces dos minutitos más Hasta que todas las personas lleguen Darle al corazón Según entráis Y así vemos Que ya estáis Perfecto Elena está bloqueada Y yo estoy con una legia Que a ver si aguantamos Toda la sesión Así que Os va a tocar participar Y trabajar mucho Pues a los que ya estáis aquí A los que ya estáis aquí Si queréis ir contestando ya Al mente Los que acabáis de llegar Os vuelvo a colocar El link En el chat Entráis Y contestáis Y contestáis Un poco para ver si habéis tenido tiempo Desde La semana pasada Normal, ¿no? Además mayo y junio son siempre meses De De muchísimo trabajo, ¿verdad? Entre auditorías Convocatorias Cierres Cuentas Juntas Directivas Y patronatos Y demás Asambleas Estamos con mucho Muy bien Perdona, ¿puedes colocar otra vez El código QR? Que es que no he podido entrar Sí ¿Dónde estás? ¿En el ordenador? Sí Entonces, coge directamente El enlace del chat ¿Te importa? Sí Vale Bueno, espera Si quieres Es una tontería Espera Te la pongo aquí Que yo creo que la tengo En la presentación también Era para no volver para atrás En el mente Pero ya está Mira, te lo pongo aquí En la pantalla A ver Ah, vale Gracias ¿Todo bien? Nada Muy bien Bueno, y a pesar del poco tiempo Y de la temporada que es complicada Habéis avanzado bien Me alegro Genial Muchísimas gracias Bueno, pues empezamos Buenas tardes a todos y a todas Como os decía al inicio Voy a estar sola yo Ruth nos está ayudando Con la logística De la gente que va entrando El chat Por lo tanto Lo estaré viendo ¿No? Un poquito así Pero si tenéis preguntas O queréis levantar la mano O hacer alguna reacción En el panel Y voy a intentar Apañarme yo solita ¿Vale? Tenerme paciencia Y cualquier cosa Pues también abrir el micrófono Y lo hablamos Tercera sesión La última De estas tres Que hemos tenido Dedicada a captación de fondos Hoy vamos a ver Hoy vamos a ver cómo Priorizar y medir Para maximizar Perdón El potencial de captación De fondos De nuestra organización En base A los recursos Que tengo disponibles ¿No? Recursos humanos Recursos financieros Conocimiento Experiencia Un poco todo eso Os recuerdo Si podéis Cámara encendida Micrófono cerrado El móvil a mano Para usar el Menti Que estamos allí Y por supuesto Que disfrutemos de la sesión Que aunque el horario Ya con el calor Que está llegando Llama a otra cosa Vamos a intentar disfrutarlo ¿Vale? Esta pregunta Ya la habéis contestado En el Menti Quedaros allí ¿Vale? No lo dejéis Recordatorio Hasta ahora hemos visto Primero Que detrás de la primera sesión Que detrás de cada donante Hay una persona Hay una relación Que tenemos que construir Y aquí estamos hablando De No estamos solo Gestionando recursos Sino que estamos gestionando Relaciones Con personas Con entidades Independientemente Del tipo de financiador Al que nos dirigimos Hay una persona detrás Incluso detrás De un formulario Que solo mandamos Detrás de la web Hay alguien detrás Estamos hablando De construir una relación Para construir Necesitamos saber Dónde estamos Y qué barreras Qué fortalezas Qué oportunidades Podemos tener Y por eso En la sesión anterior Vimos todas estas herramientas Para hacer Un autodiagnóstico De nuestras capacidades De captación de fondos Esto es algo Que sí o sí Tenéis que hacer Siempre Antes de pensar En diseñar Cualquier cosa Os diría Estrategia de la organización O sea Cualquier cosa Que necesita un plan En una estrategia Una visión A largo plazo Diagnóstico De dónde estoy Y a dónde puedo ir Qué hice También el pasado Es muy importante Para poder También aprovechar Las cosas Que ya tenemos Y reciclar Reutilizar Reinventar Sobre lo que ya tenemos Y ahora vamos a ver Bueno, genial Ya sé que Lo que tengo que hacer Es construir relaciones Ya sé Dónde estoy O lo sabréis Dentro de nada Si tenéis tiempo O oportunidad De poder hacerlo Ahora Bueno, cómo empiezo A construir Mis acciones Nosotros en vez de Empezar Por grandes estrategias Lo veréis Vamos a ir primero A ver acciones ¿Vale? O sea, que acciones Las vamos a vincular Con algo Que ahora os voy a preguntar Con qué lo vincularíais Y lo que vamos a ver Es eso Cómo priorizo Las acciones De captación de fondos Y cómo puedo medir Para corregir a tiempo Y para motivar mi equipo Esto sigue siendo algo Que os hemos repetido A lo largo de estas sesiones Que es Necesitamos construir Una cultura De captación de fondos Una cultura Donde cada persona Dentro de mi entidad Entienda Que tiene un rol Dentro del éxito De mi captación de fondos Esto no significa Que todos se van a dedicar A rellenar solicitudes A ir a reuniones Con financiadores Eso significa Que si tengo una empresa Que me está financiando Y va a ir a visitar Un proyecto Pues la persona Que le va a recibir La técnica de proyecto O quien esté ahí La educadora Tiene que saber Que es un financiador Y haber trabajado Junto con captación Oye, aquí ¿Qué es lo que le hemos propuesto? ¿Qué es lo que le hemos contado A esta empresa? ¿Dónde pongo el foco? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le hago Más emocional la experiencia? Cada persona Tiene un rol importante Es la persona Que abre la puerta Hasta la que reparte La comida En el comedor De nuestro centro Cada persona Tiene un rol Que no es pedir Pero que sí forma parte De esta construcción De relaciones ¿Vale? Entonces, con esto Yo os he dicho Que en vez de empezar Por, ¿no? Grandes estrategias En vez Pues eso Más la visión global Vamos a ir A lo práctico A lo conciso Para poder ir A estas acciones ¿Por dónde empezaríais? Para poder Empezar a tener ideas Sobre qué acciones Hacer Me voy a ir Si estáis En el menti Vamos a ir A la siguiente ¿Vale? El código Lo debéis tener En el chat El enlace Os lo vuelvo a poner Para los últimos Entonces ¿Por dónde empezaríais? A diseñar Vuestras acciones De fundraising ¿Sobre qué? Está claro el proyecto Muy bien ¿Qué más? Los objetivos Se diría por ellos Análisis Proyecto Metas objetivos Nuevas Datos de posibles Fuentes de financiación Papá de aliados Sí Esto ya lo tenemos Análisis de financiadores Esto es lo anterior O sea Efectivamente Vamos a partir De nuestro diagnóstico Seguir contestando Si queréis Mientras avanzamos La sesión de hoy La sesión de hoy Es condensada Así que Mientras seguís Contestando Yo sigo por aquí ¿Vale? Efectivamente Antes de empezar Ya hemos En la fase anterior Involucrado A toda nuestra entidad En nuestro diagnóstico Entonces No nos olvidemos Del resultado De este diagnóstico Tengamos muy a la mano Esta matriz De estrategia Que sería como El resumen De todo lo que hemos Hecho antes Nuestro DAFO El análisis De financiadores El histórico Las acciones De captación De fondos Nuestro mapa De aliados Esto tengámoslo siempre Si sois más Visuales En un corcho Ahí las cosas pegadas Para que no se nos olviden Y tampoco De las personas No nos olvidamos De las personas Que han participado En este diagnóstico Porque nos van a ser Útiles Para ir empezando A diseñar nuestras acciones Entonces Sigamos construyendo Esta cultura propia De fundraising Y además Hay una cosa Que es muy importante Y es partir De nuestros objetivos Estratégicos Ya no solo Del proyecto en sí Sino de nuestros objetivos Estratégicos Entonces Aquí para saber Un poquito Cómo estáis En este tema Simplemente para ver Si tenéis Planificación estratégica Si no O si estáis en ello Y luego hay otra pregunta Sobre eso ¿Vale? Vale Ok Pues la mayoría tenéis Otros estáis en ello Y otros no tenéis Entonces Para los que Si tenéis Planificación estratégica ¿Cuántos ejes Estratégicos Tiene vuestra Planificación estratégica? Yo doy por hecho Que lo sabéis A veces No lo sabemos Porque la planificación Estratégica Se nos queda A veces Un poco Un poco lejos ¿No? Entre 4 y 6 Más de 6 3 Ok Vale Entre 4 y 6 Ok La mayoría Entre 4 y 6 ¿Vale? Y si no tenéis Planificación estratégica Seríais capaces De decir Que es más Estratégico Para los próximos Tres años O sea Habría ¿No? Habría La posibilidad Que si os sintaseis Bueno Pues las personas ¿No? El liderazgo Las personas Que estáis involucradas En el día a día De decir Oye Estas son las Tres Son los tres ejes Estratégicos Para nuestros próximos años Vale Ok Pues quienes No lo tengan claro Otra vez Tienen proceso De elaboración De la planificación Estratégica Hay que trabajar Sobre ello Porque para captar Fondos es muy importante Poder transmitir A nuestro financiador Que hay una visión Que va más allá De Termina mi ejercicio fiscal Al 31 de diciembre De este año De saber Hacia dónde Hemos ido Qué cambio Qué transformación Qué mejoras Qué innovaciones O qué Sostenibilidad Le quiero meter A mi entidad ¿Vale? Entonces Para eso Los que lo tengáis Escrito Formalizado En un plan estratégico O los que al menos Seáis capaces De decir Bueno Estos son Nuestros ejes Lo primero que vais a hacer Sobre esto Es priorizar Vuestros objetivos Organizacionales Si tenéis Más de seis ejes Nosotros cuando Hacemos planes estratégicos Intentamos no ir Más allá de cuatro Si lo podemos Mantener en tres Que no lo hemos conseguido Porque la gente Siempre lucha Para meter uno más Pero Más de cuatro ejes Estratégicos Es muy difícil De poder llevarlos a cabo Dentro de manualización Si lo conseguís Estupendo Si os funciona Y a lo mejor Es que un eje Lo habéis troceado más Y así os Está bien Pero nosotros Solemos ir A por tres Cuatro Y de allí Si tenéis más Lo que os recomendamos Para poder empezar A diseñar las acciones De captación de fondos Es decidir Cuáles son los tres ejes Que vais a priorizar Ahora os enseño Una plantilla Que usamos Para priorizar estos ejes En función de varios criterios Que os compartiremos después Pero eso Si no la tenéis Tomaros el tiempo De pensar Qué tres líneas Son prioritarias Para vuestra organización Ya sea Tanto de mejoras internas Como de intervención ¿Vale? Esto también es importante Porque al final Los financiadores Cuando nos miran Les gusta ver también Que no solo estamos trabajando Hacia afuera Sino también hacia adentro ¿No? O sea Quiero hacer un certificado De calidad Quiero mejorar Mi proceso De gestión Justamente De las subvenciones Por ejemplo Para ser más eficiente Y tal Eso En general Bueno Pues Y en plena inclusión La esencia es que Estáis en plena inclusión Esto se ha trabajado mucho ¿No? Pero de cara afuera Siempre es un plus Poder demostrar eso Para priorizar Estos ejes estratégicos Nosotros usamos Dos criterios iniciales El eje de la izquierda Es la idoneidad ¿No? En qué medida este eje Contribuye a alcanzar Los objetivos generales De mi organización En qué medida es coherente ¿No? Con la imagen O con la idea Que tenemos ¿No? De nuestra organización Y la factibilidad ¿Hasta qué punto? ¿No? Tiene todos los medios Tengo todos los miedos Miedos Joder Perdón Los medios Para realizar esta opción O para crear Los requisitos previos ¿No? Para que suceda Entonces Idoneidad Factibilidad Los vamos colocando Eso si lo podéis hacer Con una dinámica ¿Dónde lo colocamos? ¿Dónde creéis que va? Y luego ya Que aceptación tiene Tanto hacia adentro Como hacia afuera ¿No? Si es un eje Pues hay ejes De innovación O de digitalización O de desinstitucionalización Por ejemplo Hasta qué punto Estos ejes Serían ¿No? Tienen un alto O bajo nivel De aceptación ¿Vale? Entonces Una vez tenéis eso Pues ya Decís Vale Pues estos son los tres ejes Son los que voy a empezar A construir Mis ideas De captación de fondos ¿Vale? Voy a mirar Si hay algo en el chat Muchas gracias No me estáis Al estar sola Que no No solemos estar nunca solos Es más complicado Entonces ¿Vale? He hecho mi diagnóstico Tengo claro Que diseñar mis acciones De captación de fondos Tiene que partir Sobre las estrategias De mi organización Y no al revés ¿No? Que de repente digo ¡Ay! He visto un financiador Que quiere construir Yo que sé Canchas de baloncesto Pues nos vamos a dedicar A abrir Clubes deportivos De baloncesto Para las personas Con discapacidad Porque no Tengo ya mis objetivos Mi estrategia Sea donde quiero ir Y sobre esto construyo No al revés Nos pasa mucho esto ¿No? Que vemos financiadores Y de repente Le damos a la cabeza A ver ¿Qué podemos hacer? No Es al revés Vamos a ayudar A este financiador Lo vamos a identificar Calificar En nuestro ciclo de donante Y ya construimos Sobre esto Entonces Para estas acciones De captación de fondos Lo primero que os Que os recomendamos hacer Y que vamos a trabajar ahora Es una lluvia de ideas Aquí lo que Lo que es importante Es esta plantilla Y lo que le deis a la cabeza En esta plantilla Que vais a tener allí Es donde vamos a ir construyendo Sobre nuestro objetivo Organizacional Que está aquí Por ejemplo Sería En mi eje uno Tengo que empezar El camino De la desinstitucionalización Y el objetivo uno Dentro de este eje Es crear un servicio Integral De apoyo individualizado Que facilite la vida autónoma Bueno Pues tengo estas dos cosas Ahora lo que tengo que Buscar Sin freno Ahora vemos las instrucciones Son ideas Sobre las formas En que La captación de fondos Puede promover este objetivo ¿Vale? O sea ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué ideas se me ocurren Para poder Contribuir A crear un servicio integral De apoyo individualizado? Aquí un ejemplo Desarrollar una campaña Entre los colegios profesionales Relacionados con temas Sanitarios o sociales Para que financien Una acción innovadora Y pionera Y la compartan En sus consultas ¿Vale? O sea Es una idea Que no sabemos Si es buena o mala Nos da igual Si es buena o mala Ahora mismo Lo que Lo que Lo que queremos Es Ideas Lluvia de ideas Es lo que llamamos Diverger Se nos va a la cabeza Hablamos ¿No? No Cualquier cosa Que se nos pase Por la cabeza La ponemos ahí Os voy a subir Un Un documento Ah pues muy bien No puedo Estupendo Pues lo voy a subir Al drive Entonces Esperad Mientras tanto ¿Tenéis algunas dudas Hasta ahora Sobre lo que he comentado? Que a lo mejor Estoy yendo muy rápido Yo no os veo Muy bien las caras ¿Todo bien? Podéis abrir micrófono Mientras subo Esto al drive Abrir micrófono ¿Todo bien? Hola Vanessa Cuando puedas Porfa ¿Podrías volver A poner el orden De lo que tenemos Que hacer? ¿La ayuda de ideas? Sí, sí Eso todavía No Eso todavía No he llegado Tranquila Eso todavía No he llegado He llegado tardes Vale, vale Es que si no ya Digo Madre mía No, no Lo que quiero es justamente Como Vamos a ir paso a paso Lo que me gustaría Es compartiros En el En el Chat El enlace A las instrucciones Porque no sé por qué Ahora Como solo soy Con anfitrillonas Supongo que es por eso No puedo compartiros El documento Entonces Vale En principio Os pongo En el chat El enlace Al documento Con las instrucciones Pero os vamos a comentar Ahora Que nadie se ponga A trabajar todavía Simplemente comprobar Que podéis descargar El documento Por favor De hecho Si queréis Voy a trabajar Directamente Sobre el documento Para que veamos Lo mismo Vale Entonces Ahora Os voy a mandar A grupos Vais a tener Unos ocho minutos Para pensar En estas ideas Entonces Lo primero que tenéis Que hacer Es aseguraros Que podéis descargar Este documento Os voy a mandar A grupos Vais a aceptar Entrar en este grupo Y lo primero Y lo primero que vais a hacer Es elegir Una portavoz Por grupo Que será la encargada De apuntar las ideas Y luego de compartirlas Lo primero Porque si no Si lo dejamos para el final Ya nadie ha tomado notas Y tal Lo primero es Hola ¿Qué tal? Y luego Elegir vuestra portavoz Luego vais a tener Ocho minutos Cuando quede un minuto Os aparecerá un mensaje En la sala De ya se terminó O sea Os queda un minuto Vale Y luego hacemos Una apuesta en común Cada portavoz Compartirá las ideas De su grupo Con el grupo grande Importante Todo vale Cualquier idea No descartamos nada ¿Vale? Y el siguiente paso Nos encargamos de descartar No descartamos nada Y aquí tenéis ¿No? Esta plantilla Sobre la que Si algún día Lo hacéis en vuestra entidad Pues podréis ir trabajando Donde voy volcando las ideas Ahora mismo No necesitáis la plantilla Hacerlo en un papel cualquiera ¿Vale? Y es a la portavoz Que lo apunte en cualquier papel Mientras tenga papel Y boli o lápiz Es suficiente O si lo quiera hacer Con el ordenador también Y o sea Ahí Aquí como queráis ¿Vale? Pero simplemente que haya una persona Que pueda recoger estas ideas ¿Sí? ¿Todo ok? El documento está bien ¿Cuántos somos ahora mismo? 37 Pues voy a hacer 6 por 5 30 7 Pues nos vamos a ir A unos 8 grupos Yo creo 7 grupos ¿Vale? Incluir con Anfitriones ¿Vale? Pues os mando a los grupos Tenéis 8 minutos Para pensar en ideas Para desarrollar Este objetivo De captación de fondos Este objetivo Perdón Para desarrollar ideas De cómo Poder desarrollar el objetivo Con acciones De captación de fondos Y luego las compartimos ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Pues sale Perfecto Hay que aceptar En principio Dios tiene que Eso es Fantástico Gracias Bueno Las personas que seguís aquí ¿Tenéis un problema Para acceder al grupo? ¿Qué os pasa? Os debería de aparecer Un mensaje En la pantalla ¿Qué os pasa? Vale Juan José Que solo quedas tú aquí ¿Qué os pasa? 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 Gracias. 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 ¡Ahora! A los que acabáis de entrar, ¿no os asustéis? Están todos en grupos. ¿Vale? Ahora vuelven a la a la a la, a la a la plenaria. Hoy estamos trabajando sobre cómo diseñar y priorizar acciones de captación de fondos. Estamos partiendo de nuestros objetivos estratégicos para sobre ellos diseñar acciones. Entonces ahora mismo el resto de participantes está en lluvia de ideas. Ahora cuando vuelvan nos van a compartir su lluvia de sus ideas y luego ya seguimos. De todas formas tenéis toda la presentación y tendréis la grabación también en las carpetas como siempre. ¿Qué tal? ¿Ya estáis volviendo? ¿Suficiente tiempo? La gente siempre se queja. Luego si damos mucho tiempo nos aburrimos y ya no hay ideas, las cosas ya no fluyen. No me conecta a la cámara, a ver si escucho os puedo hablar. Vale, perfecto. De nada. Para los que estáis entrando o que acabáis de entrar, estoy sola. Ruth me está ayudando con aceptar la gente que se está conectando sola. Elena está bloqueada en algún aeropuerto, no sé muy bien cuál. Así que el chat estoy atenta pero no del todo. Entonces no os dio tiempo, ni siquiera alguna idea. Sí, no, supongo. Alguna idea sí. Bueno, grupo uno. ¿Os acordáis quién estaba en cada sala, en los números? Bueno, portavoces. Como cada grupo tenía un portavoz o una portavoz, que empiece uno. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Nada, en nuestro grupo sí que hemos sacado así rapidito varias ideas. Primero nos hemos ido a las redes sociales, en hacer rifas online, en publicitar los cartelitos estos de información diciendo que incluso con flexibilidad para donar. Es decir, si quieres donar un euro cada dos meses o veinte euros todos los meses. Porque es verdad que hay gente que a lo mejor se te saque, pues tienen como una cuota mensual que tienen que cumplir y están desinformadas. Entonces yo creo que esta información también era importante. Luego, colaboración con otras entidades, ya no que tengan que ver con discapacidad. Por ejemplo, un gimnasio, ¿no? Lo que hemos hablado. El que se dé visibilidad, por ejemplo, también a que primero que las personas con discapacidad también tienen derecho, ¿no? A estar en gimnasios, hacer casos de zumba, lo que sea. Y de esta manera también sacar algo de beneficio. Por ejemplo, si se hace un espectáculo de zumba, que sea algo donde podamos sacar un poquito de beneficio rollo con las entradas o dando visibilidad. Ha comentado también otra compañera que para hacer una carrera con otro gimnasio les hicieron las camisetas de la carrera. Entonces, a cambio, el beneficio de la carrera también fue para su fundación. Luego, también hemos comentado el implicarse con posibles benefactores, es decir, ir un paso más allá de lo del mapa de empatía y nada, pues si hay que entrevistarse, si hay que conocerse, si hay que irse a tomarse un café, pues se toma para tú dar un poquito de rienda suelta a lo que quieres conseguir, ¿no? Y algún espectáculo benéfico. Me da igual que sea un concierto, un teatro, algo que, pues eso, que tirando de contactos al final, alguien que te pueda hacer cualquier cosa y que las entradas sean a beneficio tuyo. Y ya no salgo tiempo más. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, primer grupo. Los demás, ¿cómo vas? Hola. Yo estaba en la sala dos, ¿vale? Perfecto. Nosotros lo hemos enfocado más en encontrar como empresas que tengan algún tipo de vínculo con el objetivo, más que acciones, la verdad, por lo que he visto con la compañera, con Noemi. Entonces hemos puesto, por ejemplo, pues contactar para el tema de donaciones con empresas inmobiliarias, por aquello de un poco de tema de vida independiente, que puedan tener... Más sensibilidad, más sensibilidad para esta causa, ¿no? Con, por ejemplo, con los ayuntamientos, con cada municipio, ¿no? El tema del transporte y de la movilidad de personas con discapacidad, también a lo mejor podrían ser un objetivo, ¿no? Ese tipo de empresas. Con empresas de alimentación, también, todo relacionado con el objetivo y las energéticas. Y luego también un poco con el tema de accesibilidad cognitiva en este sector, pues también buscar algún tipo de financiación para eso. Vale, perfecto. Genial, muy bien. Ok. Aquí lo que sí va a ser importante es, o sea, súper bien lo de decir, oye, vale, empresas que tengan vínculo con objetivo, eso es como nuestro, el perfil de donante al que queremos llegar. Intentar, intentar aterrizar un poco más, o sea, mezclar con lo de, con el anterior, ¿vale? Es decir, bueno, pues oye, con las empresas de transporte privado, lanzar una campaña en la cual cada persona que se suba a un Uber y tal pueda donar un euro en Villavisum directamente en que cada coche, ¿vale? O sea, intentar ya pensar en acción concreta, o sea, como más, o sea, mucho más a lo pequeño, digamos, ¿no? A lo, o sea, vale, tenemos esto, es nuestro perfil de donante, empecemos a pensar, vale, pues también con las tiendas de alimentación. Sí, sí, es lo que íbamos a hacer, lo que pasa que no nos ha dado tiempo. Nos ha dado tiempo. Simplemente nos ha dado tiempo a buscar como la empresa, ¿no? Vale, 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 no pasa nada, pero está genial porque se mezcla muy bien con lo anterior, ¿no? Que lo, y carrera solidaria con empresas, oye, pues lo podemos hacer a lo mejor con las de alimentación, porque así ponemos, ¿no? Sobre la mesa la importancia de la alimentación saludable en las personas, tal, ¿no? O sea, pues ya está. Darme dos segundos, por favor. Sí. Perdón, ya estoy aquí. Siguiente grupo. Venga, pues empiezo a hablar yo por la sala 3. Hemos tenido un pequeño... Nosotros vamos un poco en otra línea. Habíamos pensado en buscar alianzas con otras entidades, es decir, con otras asociaciones, con objeto de que el coste no sea tan elevado, pues el buscar alianzas. Otra opción es, también va en la misma línea, de hablar con otras entidades que sabemos que han conseguido el objetivo y de alguna forma intentar obtener ideas para aplicarlas a nuestra propia entidad. Es decir, lo que sabemos que ha sido un éxito en otro sitio, coger ideas para desarrollarlo luego en nuestra propia entidad. Otra de las formas que habíamos pensado para no incrementar costes es contar con los voluntarios. Es decir, dentro de ese personal objetivo que tenemos en cada empresa, en cada asociación, que ya hemos hecho el estudio de quién puede tener valor, contar con ellos, porque al final está mal dicho, pero es un recurso barato, que la realidad es esa, y te evita también el incurrir en otro tipo de costes. Y luego uno, el siguiente, y pero va un poco en la línea de lo que ya se ha comentado anteriormente, que es la utilización de redes sociales para la recaudación de costes. Vale. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues al final veis una buena lluvia de ideas entre todos los grupos, las cosas se complementan y siguen saliendo otras cosas. Siguiente grupo. Hola, buenas tardes. Nosotros somos la sala 4. A ver, hemos empezado un poco por lo que ya solemos hacer, que es lotería, mercadillos, festivales, tómbolas, calendario solidario. Luego ya hemos ido a la búsqueda de empresas del entorno, tanto que les pueda interesar o como ya captación de donativos, porque, bueno, al final ahora las empresas sí que van teniendo ya un dinerillo para cosas sociales y podría ser bueno. Luego entidades bancarias con las que trabajásemos, tanto con dinero que tuvieran directamente o a través de obras sociales de cada banco. Y ya nos hemos ido a las subvenciones públicas y privadas o con los opciones europeos. Y bueno, ya como algo muy loco, pues vamos a conocer un poco, si podemos salir en medios, en la televisión, en la radio, para dar a conocer nuestro proyecto y concienciar a la gente y a posibles donantes. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Siguiente grupo. ¿El 5, 6 o 7? Que no he hablado todavía. Yo era el 5, pero no lo he dicho. Dime. ¿Qué? Bueno, en nuestro caso es que no sé qué sala éramos, la verdad. Da igual, da igual, no pasa nada. Bueno, es que ya se repite mucho en cosas que habéis dicho todos. No pasa nada, no pasa nada. Hablábamos sobre todo de dos líneas. Una como más inmediata, con temas de, pues como habéis dicho, de crowdfunding, de mercadillos, de eventos, de este tipo de cosas así, como algo más inmediato. Y luego, pues hablábamos más de buscar subvenciones. Hablábamos sobre todo de, con entidades, hacer alianzas con entidades similares a las, a las nuestras, ¿no? Y en entornos privados y públicos, ¿no? Sería un poco lo que habíamos dicho. Muy bien, muchas gracias. Nos faltan dos grupos más, ¿no? Nosotros somos el grupo 7, creo que faltaba el primero 6, pero yo creo que damos el 7. Mira, disculpa. No pasa nada, te oigo muy, muy lejos. No sé si puedes... Muy lejos, a ver si puedo hacer algo. Vale, ahora os enseño el techo, pero mejora. Muchísimo mejor, gracias. Vale, grupo 7. Si alguien quiere decir algo, vale, pues se la ha bienvenido. Mira, creo que nos hemos juntado en el grupo 7, que estábamos atendiendo otras cosas del trabajo y la primera dificultad es que no sabíamos bien qué tarea hacer. Y pensábamos que era sobre desinstitucionalización y estuvimos ahí meditando y cuando ya sabíamos lo que había que hacer, porque pregunté a otras compañeras de la fundación que están conectadas también y estaban en otros grupos, pues ya se acabó el tiempo. Pero bueno, a nivel de entidad yo creo que se ha dicho todo, pero en el grupo no nos dio tiempo de decir nada. Vale. Me sabe mal, lo siento. No, no, no pasa nada. No sé si alguien del grupo 7 quiere decir algo más, pero creo que ha sido así. Vale. Y nos falta un grupo, me parece. Hola. A nosotros nos ha pasado algo parecido, porque realmente no hemos entendido bien la tarea y lo que hemos hecho ha sido hablar más de posibles objetivos que de acciones. Entonces nosotros hemos estado planteando básicamente objetivos para la vida independiente, no realmente hablando de acciones. Vale, pues entonces seguimos por aquí. Entonces vamos a intentar sacar un poco más. O sea, estábamos, ya tenemos nuestro objetivo, no pasa nada. Pero sí que es importante, si no entendéis, antes de iros a las salas decirlo, porque para eso estamos, para repetirla y que aprovechéis el tiempo ahí. O sea, no os cortéis, no pasa nada. Damos mucha información en muy poco tiempo, en normal. A lo mejor hablo muy rápido, son términos que no estáis todas acostumbradas a escuchar. No pasa nada. O sea, pararme y volvemos a explicarlo. ¿Vale? Aquí lo que estamos, o sea, recordemos todo el viaje que hemos hecho. Estamos hablando de crear relaciones. Estamos hablando de que ya hemos hecho este diagnóstico en el cual tenemos el tipo de donantes al que nos vamos a querer dirigir. Ya los hemos priorizado. En esta matriz de estrategia, que es el elemento final de todo lo que vimos la semana pasada con Elena, hemos priorizado el tipo de donantes con el que vamos a trabajar. Administración pública local, autonómica, empresas, fundaciones, donantes individuales, filántropos. Todo esto en principio, sé que ahora parece, como a veces más un sueño que la realidad. Pero esto en los próximos meses es lo que iréis trabajando y si estáis con el asesoramiento es lo que iremos trabajando para ayudaros a poder diseñar totalmente esta estrategia de captación de fondos. Entonces, ya sabemos dónde tenemos que mejorar, en qué somos buenas, qué nos ofrece el entorno también, qué barreras hay. Todo esto lo tenemos. Sabemos el tipo de financiadores al que queremos llegar y además empezamos esta sesión priorizando nuestros ejes estratégicos. Entonces sabemos que uno de los ejes estratégicos de nuestra organización de aquí a tres, cuatro años es empezar el camino de la desinstitucionalización. Qué menudo nombre, ¿no? Es como... Estamos aquí. Una de las cosas era... Pues mira, se me ha olvidado a mí lo que os había puesto aquí y que uno de los objetivos de esta... A ver, está aquí. Es crear un servicio integral de apoyo individualizado que facilite la vida autónoma. Esto es lo que queremos hacer. Esto es lo que necesitamos financiar. Y ahora lo que tenemos que... O sea, lo que queríamos trabajar en este primer grupo era... Oye, ¿qué acciones de captación de fondos puedo hacer para lograr financiar este objetivo? Entonces aquí habéis dado muy buenas ideas sobre... Vamos a buscar, ¿no? Sectores, alianzas... O sea, primero, empresas y tal que estén vinculados con algunos de los sectores que quieran trabajar aquí. Alimentación, vivienda, transporte, ocio, cultura... Todo esto. Otros ya... Mercadillos, como los que hacemos aquí. Os diría, cuando hagáis esto dentro de vuestra organización, aterrizarlo más. Mercadillos, pues ahí, oye, con empresas que estén relacionadas, que estén interesadas. El transporte... El transporte privado, todo lo que son, entiendo que eran como... Tanto el compartir coches, ¿no? A lo mejor el alquiler de coches compartidos o un Uber o un... Todos estos. Oye, pues, ¿qué puedo hacer con estas empresas de transporte? Puedo hacer una campaña entre los conductores, puedo hacer una campaña dirigida a la gente que se sube todos los días a sus coches, puedo hacer una campaña poniendo carteles con mi campaña de crowdfunding en sus coches. Allí es donde... Y la lluvia de ideas... O sea, voy a hacer una mega campaña en todos los medios autonómicos y tal, invitando a la gente a ir a mi clase de zumba o que cada gimnasio se sume. Oye, vamos a hacer el fin de semana de la zumba solidaria y le estoy pidiendo a toda la gente que se sume a esto. ¿Vale? O sea, esto era el objetivo. empezar a... Ideas. Entonces, os he puesto... Os he ido poniendo aquí todo lo que ha ido saliendo para que... Bueno, pues que lo vayáis viendo. Os lo compartiré también por si os interesa luego trabajarlo. Lo de toda esta parte. Rifas online, carteles para microdonaciones, carreras solidarias con empresas del sector, marketing con causa, con la clase de zumba. Todo esto son ideas que están allí. Son muchas. Algunas no nos van a servir porque no tenemos el conocimiento, porque no tenemos la gente suficiente, porque al final en el pueblo en el que estoy pues no hay. O sea, estaría genial, pero no hay. Entonces, de allí el siguiente paso va a ser, vale, pues de todas estas ideas que es lo que voy a tachar. Básicamente ahora en los grupos vais a tachar. Entonces, os diría, a ver cómo hago eso. Mira, esto lo voy a descargar. Voy a descargar todo. Os lo comparto también. Lo voy a subir a la carpeta. Y así los grupos que no habéis tenido tiempo de trabajar vuestras ideas. Podéis seguir trabajando sobre esto. Muy bien. Aquí. eso en el chat. Pues aquí los grupos que no tenéis vuestras ideas podéis coger estas y ahora lo que os va a tocar es el siguiente paso que es empezar a tachar. Ahora os explico cómo se tacha, porque también hay que seguir críticos, ¿no? Le voy a dar a esto. Aquí. Entonces, partimos de nuestro objetivo organizacional. Acabamos de pensar en ideas para poder financiar esto. Y ahora vamos a tachar. Yo, por ejemplo, había puesto lanzar una campaña de crowdfunding a nivel nacional para financiar el proyecto. Presentación en Facebook dirigida a promotores de la desinstitucionalización y creación de una campaña digital para financiar directamente sus esfuerzos. Campaña de captación de socios en las capitales de provincia de mi comunidad autónoma para este eje. Convenio con la Consejería de Asuntos Sociales para financiar el servicio. Alianza con otras entidades locales para captar fondos de forma conjunta en pro de la desinstitucionalización, creación de un fondo global. Concierto solidario para dar a conocer la importancia de la desinstitucionalización ni captar fondos para la causa. Y luego hemos tachado. ¿Y por qué hemos tachado esto? Lo hemos tachado en función a tres criterios que son importantes. Nuestro equipo actual no tiene la capacidad o el conjunto de habilidades para esto. Mi gente es súper buena presentando convocatorias pero para montar un concierto ahora mismo no tenemos a la gente necesaria y montar un concierto es mucho trabajo. Esto definitivamente costará mucho más de lo que nuestro presupuesto permitirá. Bueno, pues montar el concierto si tengo que adquirir la sala, el equipo, pagar los grupos y tal o tengo mucha gente buscando todo esto gratis durante mucho tiempo o no lo voy a poder hacer. Sería bueno hacerlo pero no es esencial para lograr nuestros objetivos organizativos generales. Por ejemplo esto de una campaña para apoyar a los promotores de la desinstitucionalización y está genial porque sería como irnos al escalón superior pero ahora no puedo meterme en algo de irme más allá de lo que yo necesito. Entonces no es esencial no me va a ayudar ahora mismo a cumplir mi objetivo. ¿Vale? Estos serían los tres criterios. El equipo actual no tiene la capacidad o sea parte de recursos humanos parte de presupuesto y parte de bueno, vale pero realmente no va directamente a contribuir a que mi objetivo salga adelante. ¿Sí? ¿Están claros los criterios para tachar? Los tenéis en el documento que os he compartido en la en la en el chat el primero que os compartí antes de iros a los grupos. ¿Vale? El documento lo tenéis todos descargado? ¿Cada grupo lo tiene? ¿Sí? Vale esto lo tenéis todo en este documento o sea que no no os preocupéis no hace falta que os acordéis de los criterios. Entonces aquí os diría descargar este documento aceptar entrar en el grupo de Zoom en principio volvéis al mismo grupo a ver si nos funciona vais a tener diez minutos para descartar ideas en función de estos tres criterios. ¿Vale? Vanessa yo tengo una pregunta perdóname a ver si me explico en cada grupo hay una persona que claro pertenece a una asociación o a una fundación diferente por lo que va a tener cada una sus objetivos a lo mejor con su presupuesto y quizá algo que a mí no me venga bien a otra compañera se le viene bien hacer esa actividad entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tachamos? Realmente ahí lo compartís os ponéis de acuerdo y también allí podéis decir oye pues a tres de las cuatro organizaciones que estaban nos parecía bien lo otro es descartar o sea realmente simplemente para que os podáis poner y que compartáis aquí decir oye yo desde mi entidad esto no es viable porque no tengo la gente no tengo un presupuesto y no y el objetivo es este o sea tampoco es el vuestro el objetivo es el que os he puesto yo o sea os imagináis vuestra entidad con este objetivo y a ver cómo descartaríais vale y compartís argumentos porque a lo mejor de repente alguien te dice no pero o sea no yo no tengo gente para montar conciertos pero tengo un grupo de ocio por ejemplo que mi grupo de ocio que son cuarenta usuarios más cuatro cuatro educadores y diez voluntarios que a lo mejor ellos sí pueden montar el concierto que puede ser como una actividad que ha entonces ahí al compartir pues de repente vais a tener como como más ideas también ¿sí? he contestado a tu pregunta sí perdona que me había quitado ya el micro vale vale perfecto perfecto pues nada os vais a a los grupos ahora me voy yo aquí dejar de compartir vale seguís en las mismas salas ¿vale? y los que habéis llegado después ahora os os asigno diez minutitos si queréis hacemos menos ¿eh? ¿os parece mucho diez? no, no pues hala vámonos sin asignar aquí para uno para dos para dos ¿no? 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 ¿no puede entrar a tu grupo? Guadalupe con una alarma dentro de ocho minutos Guadalupe 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Antes. Poco tiempo. Poco tiempo. Poco tiempo. Ah, mira. Me parece que... Yo quería decir una cosa. Que, hombre, los grupos estos que... Que eran... Un poco de... De tiempo. Porque como... Teníamos que hablar mucho. Y teníamos que correr mucho. Bueno, yo creo que es un mal de nuestro sector. No sabemos si era el grano también. Te digo yo. Que tenemos que aprender a veces a ir más a las cosas. Pues mira. Sí, ¿no? ¿Os... Compartíais criterios para descartar ideas? No. O sea, es decir, al final os encontráis con las mismas problemáticas. Sí. Sí, ¿no? De recursos, de... De conocimientos, ¿no? De... Claro. Vale. Entonces, Grupo 1. ¿Me contáis? ¿Nos contáis? ¿Nos contáis? ¿Nos contáis? ¿Nos contáis? ¿Nos contáis? ¿Nos contáis? Ah. Naomi, yo creo que eras el grupo 1. Sí. Si no está Naomi, empiezo. Yo era el 5. Pero como antes, ha salido la primera. ¡Ah, claro! Por eso. Es verdad, es verdad, es verdad. Fíjate tú. Pero si queréis algo ahora, eh. Que no importa. Dale. Dale, dale. Vale. Bueno, pues igual. Es verdad que en nuestro grupo al final hemos ido super corriendo. pero nada, nos ha dado tiempo a descartar el concierto benéfico por todo el trabajo que ello conlleva a no ser que tuvieras un contacto de un grupo que te facilita pues toda esta historia que es un poco complicado ¿Quieres que vaya por orden o te digo solamente No, 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 no te preocupes porque simplemente voy a ir apuntando ahí para que lo tengamos Vale Luego Lo de las relaciones más estrechas con los benefactores sí que hemos pensado que a ver, se podría hacer pero que es muy a largo plazo que es algo que hay que trabajarlo mucho y que ahora pues a priori también costaría Luego lo de las inmobiliarias para pues estos ceses de pisos y tal o algún convenio nos ha parecido una idea maravillosísima pero muy muy complicada muy complicada de el conseguir ese objetivo que al final buscamos y luego nos ha dado tiempo también a ver lo de los voluntarios que nos parece un poco abusivo y que al final un voluntario tampoco va a sustituir nunca un trabajador o una trabajadora entonces esa también la quitaríamos podemos implicar al voluntariado en en actividades pero en estas cuestiones pensamos que quizá no no que quizá no ya está perfecto perfecto gracias siguiente grupo venga pues nosotros a ver nosotros hemos descartado lo que nos ha dado tiempo hemos descartado el tema de las micro donaciones con el tema de los carteles porque nos parece no tenemos los recursos humanos disponibles para ello y entonces supondría mucho costo un costo elevado el tener que hacer esto o contratarlo hemos también descartado el tema de los espectáculos benéficos por lo mismo porque requiere muchísimo esfuerzo por parte de los trabajadores voluntarios y luego el beneficio ya hemos tenido experiencia es muy bajo entonces no no compensa también hemos descartado el tema de los medios de televisión radio y este tipo de cosas realmente porque lo hemos hecho y lo hemos hecho y es que jamás a través de estos medios hemos conseguido luego tener resultados que nos hayan pues hecho donaciones o algún tipo de convenio nunca han salido o sea nunca han tenido resultados que también lo hemos descartado y el tema de los voluntarios también ha salido en nuestro grupo sí que había una persona que opinaba un poco lo mismo que ha dicho la compañera Noemi sobre el tema de que al final los voluntarios pues son voluntarios y igual no se le puede pedir ni exigir que hagan todo ese tipo de labores pueden colaborar pero no hacerlas pero sí que otra parte del grupo sí que pensábamos que se puede contar con ellos pues para hacer mercadillos rifas y pequeñas cosas así que sí vale muy bien muchas gracias siguiente grupo nosotros somos la sala tres un matiz antes de nada ha habido lo que preguntamos sí que es cierto que en función de cómo somos cada entidad la opinión es distinta es decir al final sí que te condiciona la elección y la experiencia evidentemente entonces ha habido algún punto que planteábamos unas cosas que en el que sí al final hemos descartado no nos ha dado tiempo a ver muchas pero yo creo que es importante matizar que en función de cómo eres y quién eres lo ves de una forma lo ves de otra en nuestro caso hemos descartado también los carteles para micro donaciones no tanto por el coste de hacerlo sino por el retorno de la inversión al final tienes que repartirlos tiene que quedar muy claro y seguramente pues el retorno que tiene pues es muy bajito en relación al esfuerzo que requiere sobre todo de distribución más que de creación hemos descartado el crowdfunding porque curiosamente la experiencia que tenemos un poco todos es que también el retorno no es muy elevado es decir está como últimamente está como muy de moda se ha utilizado muchísimo pero la gente al final está un poco saturada incluso el mal uso que se ha hecho del crowdfunding también nos hace pensar que no es la mejor vía en estos momentos y no nos ha dado tiempo ya mucho más porque hemos ido discutiendo nosotros por ejemplo sí estábamos sí estábamos a favor de los eventos porque claro había una de las entidades que ellos la experiencia que tienen es muy buena entonces no solamente en lo que es el concierto sino en lo que es complementario al concierto por ejemplo pues ya comentaba el tema de una barra entonces por eso matizado al principio que en función de no tiene nada que ver claro yo os diría eso está clarísimo por eso yo creo que es interesante también decir mira nosotros que sí tenemos un grupo de voluntariado que está más pegado a organizar cosas pues a lo mejor sí podemos tirar de ellos o sea depende de los perfiles os diría también esto que un grupo habló de intercambio de buenas prácticas de otras entidades yo creo que es interesante y esto es algo que podemos plantearle a plena inclusión que vosotras y nosotros en el mini informe que hagamos de todo esto lo comentaremos que tenéis entidades con experiencias muy buenas y en esto de intercambio de buenas prácticas de otras entidades que os puedan contar mira a nosotros los eventos solidarios nos funcionan porque tenemos muchos voluntarios que trabajaban en el sector no sé qué porque estamos cerca de una zona de conciertos que nos conocen y nuestros chavales por las X razones y de saber que o por qué durante dos años estamos trabajando en conseguir gratis las cosas esto es lo importante si quiero hacer decir oye implicarse con benefactores relaciones más cercanas esto es a largo plazo hay que empezar a hacerlo o sea si dentro de las acciones lo que creéis que hay que hacer es esto hay que empezar a hacerlo sabiendo que el retorno no va a ser inmediato que las campañas en medios de televisión y tal jamás nos han traído algo todo lo que es ir o sea es muy difícil de saber de dónde te viene alguien porque en realidad crees que es simplemente porque te lo has cruzado en un mercadillo pero también a lo mejor es porque ya te vio en televisión y te leyó en la prensa y ha visto entonces al final todas estas sumas de que te vean y te reconozcan hacen también que de repente alguien conecte contigo entonces yo no digo de invertir en medios en televisión y tal digo que el retorno de los medios nunca es directo eso sí que es una inversión en publicidad es muy raro que el retorno sea inmediato y lo del crowdfunding lo comentábamos la semana pasada o sea hay que tener una serie de elementos muy claves base social gente que esté dispuesta hay muchas cosas un proyecto muy teníamos una experiencia de una fundación la semana pasada o la anterior que nos decía que a ellos les estaba yendo muy bien para este tema de ciencias con personas con discapacidad y es verdad la campaña está muy bien planteada estaban en Murcia me parece y había como bueno pues a ellos les ha ido bien con esta campaña es un importe modesto me parece que eran 6, 7 mil 8 mil euros pero está muy bien ¿vale? siguientes grupos a ver ahorita no nos ha dado tiempo a ver todos sí que el tema de redes sociales se le ha dado mucha importancia y ese sí que creemos que funcionaría el tema de fondo social europeo pues igual un poco lo que hablaba el compañero anterior pues que hay hay para organizaciones que le funciona muy bien y otras pues que nos cuesta más acceder a ello y nada no nos ha dado tiempo a ver todos sí que resaltar redes sociales el mercadillo los eventos el calendario solidario la lotería son los que hemos resaltado vale perfecto gracias ¿alguien más? no sé si nos toca ya no sé qué número llevamos yo tampoco así que nosotros hemos descartado algunas opciones que pensamos que son quizás más competitivas están más y los de nosotros como son tener acceso a a a las ayudas de de las cajas de oficinas bancarias o otro tipo de subvenciones públicas o de fondo social europeo porque pensamos que o no están alineadas con nuestro objetivo o son más competitivas y entonces requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo y quizás aunque sí pueden ser muy interesantes pues pensamos que son menos fáciles ¿no? también hemos descartado tema de calendario porque por lo mismo que se han ido diciendo porque pensamos que el coste no es tan interesante en relación a lo que nos va a retornar y hemos descartado igualmente los carteles la cartelería con micro donaciones y luego en otros aspectos como el crowdfunding si teníamos buenas experiencias o había entidades que tenían buenas experiencias y en los espectáculos había alguna entidad que decía que les funcionaba muy bien que lo habían gestionado de manera que sobre todo el tema de de la barra y demás les había funcionado hasta el día y también porque contaban con colaboración de músicos que eran también componentes de la organización y demás y se utilizaban esos recursos y les funcionaba y había otras entidades que decíamos que bueno que no que habíamos hecho algún espectáculo y que dependiendo del espectáculo pues podía resultar muy costoso en relación a el beneficio que se puede tener o sea que en definitiva que también depende mucho de la situación vale muchas gracias ¿hay más? bueno en nuestro grupo hemos comentado bueno hemos mantenido lo que son redes sociales carteles colaboración con otras entidades y quizá hemos dejado fuera el tema de los espectáculos benéficos y las carreras solidarias por las hemos tenido nos parecía que que no acababan teniendo el retorno que de toda la inversión que se ha de hacer para organizarse igualmente el crowdfunding también era como un poco que requería inversión de personas y no siempre funcionaba ¿no? y se ha dado mucha importancia pues a implicarse con con los benefactores de que están próximos con las empresas próximas y por ejemplo con los gimnasios que están cercanos y también con el tema de lo último que hemos hablado con el tema de lo que son los pisos y todo esto pues es estar en contacto con las empresas inmobiliarias y con y con los municipios es lo último que nos ha dado tiempo a hablar muy bien muchísimas gracias ¿queda algún grupo más? sí el 7 que me pongo así viendo al techo para que me podáis escuchar bien nosotros descartábamos pues es que no lo hemos concretado bien pero seguramente por falta de recursos lo de implicarse con benefactores teniendo relaciones más cercanas con ellos nos parecía una cosa complicada y que no podríamos hacer y tampoco el de vincularse con empresas que tengan vínculo con el objetivo también por falta de recursos ¿vale? sí que comentar que aquí hemos tachado lo de carteles para microdonaciones y sí que una compañera del grupo estaba haciendo un cartel que para no recuerdo bien si quiere compartirlo pero que parecía que les podía funcionar pero creo que es lo que vais diciendo ¿no? que depende de la situación la entidad el momento yo creo que el municipio también debe influir mucho y no nos ha dado tiempo a nada más bueno tachamos las empresas inmobiliarias también vale muchísimas gracias sí no os debí de dar bien las instrucciones porque la idea era que cada grupo lo hiciera sobre las suyas salvo los que no habían hecho las suyas que cogiesen las que querían pero bueno da igual o sea aquí lo importante es que bueno pues hay cosas que sí nos pueden parecer efectivamente buenas ideas pero que no encajan con al final lo que tenemos hay otras que no se nos habían ocurrido y que podemos decir oye pues esto habría que ir indagándolo con la red que sois de plena inclusión si y ha salido cuatro veces me parece el tema de los eventos oye hay una entidad que sí lo hace muy bien yo creo que es importante ir poniendo en común las cosas y también o sea os podemos compartir hay muchas guías y tal de oye por qué crowdfunding funciona o no funciona a mí me ha funcionado una vez en mi vida de fundraiser llevo 20 años y no sigo para una ONG ha sido para 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 un tema periodístico o sea que que bueno las técnicas son son muchas es importante también hacer partir bien de nuestro diagnóstico inicial y hacer un buen análisis de por qué algo funciona o no funciona por eso también es importante ir a acciones más pequeñas también hacer cosas más piloto para no de repente estar dos años trabajando en algo que termina siendo bueno pues no tan exitoso como esperábamos y también alinear realmente las expectativas que podemos tener con algo una carrera solidaria que a mí me tocó montar la primera de médicos del mundo en Canarias pues hombre a nivel de repercusión de medios el número de participantes súper bien el de captación de fondos más regular pero bueno en Canarias también colocó la entidad a otro nivel luego no la administración estaba muy contenta sabía como bueno pues no fue el exitazo de recaudación de fondos pero sí dio un empujón al conocimiento de la marca de la organización y de su trabajo en la isla entonces todo esto también es importante cuando planteamos hacer algo que pensar y este es el siguiente el siguiente paso que va a ser ponerle un objetivo y luego hacer un plan de trabajo para cada acción o sea para llegar a una a una acción de marketing con causa de una clase de Zumba voy a tener que hacer un montón de cosas antes y todo esto tengo que intentar aterrizarlo al máximo Raquel va a tener que ir a hablar con cada uno de los gimnasios que están en la zona para no sé qué luego también a lo mejor puedo preguntar o sea no a lo mejor pregunto entre todas las personas que formamos parte de la organización quién va a un gimnasio o quién va a clases de Zumba entonces ahí empieza a montar esto hablo con los institutos para saber si les interesa hacer una clase de Zumba solidaria dentro de no sé qué y hablo con cada uno de los profesores de educación física no lo sé tendré que tener unos carteles que pueda poner en papel en los sitios en redes sociales con un QR no sé dónde a lo mejor puedo buscar en cada entorno de cada gimnasio que los restaurantes las terrazas que hay allí me coloquen en sus soportes para servilletas una pegatina de que hay una clase de Zumba ¿no? o sea todo esto hay que seguir dándole seleccionar aterrizar y asignar a una persona que lo tenga que hacer o al menos supervisar porque si no mucho papel mucho Excel mucho tal y luego no sale pero detrás de cada una de estas cosas hay mucho que hacer antes y después y esto es lo que no se nos puede olvidar no se nos olvide este ciclo del donante una vez han ido en mi clase de Zumba ¿cómo recojo sus datos? ¿cómo les sigo contactando? ¿cómo les pido que el donativo que han hecho de los 10 euros de la clase lo puedan convertir en un donativo periódico para mi organización? todo esto hay que pensarlo porque muchas veces pasa pues por ejemplo con eso con campañas en medios si no hay un antes y un después mi campaña en medios no me sirve para nada si después de haber salido en los medios no estoy dando charlas en los sitios donde lo habían podido ver si no estoy haciendo entrevistas o dando tal no sé qué no sirve para nada esta inversión que hemos hecho entonces hay que pensar siempre en este ciclo y yo sé que es mucho trabajo pero por eso vamos a priorizar y a seleccionar las acciones que hacemos ¿vale? ¿queréis comentar algo sobre esto? lo podéis hacer por el chat que ahora lo puedo ver si lo queréis comentar comentarlo y ahora lo seguimos ¿vale? al final el tiempo pasa volando ok entonces hemos descartado con lo cual nos quedan algunas y ahora el siguiente paso es con estas lo que voy a intentar hacer es definir un objetivo que llamamos SMART ahora lo vemos en este caso por ejemplo para esto quiero recaudar 30.000 euros en 2023 a través de una campaña a colegios profesionales y consultas o sea me he quedado con este ¿vale? con la primera entonces los objetivos SMART que los si estáis formulando todo el día o haciendo proyectos los conocéis la mayoría tiene que ser o sea para cada una de las acciones de captación de puntos que me voy a plantear tengo que fijarme un objetivo que sea específico 30.000 euros específicos o sea recaudar fondos entre los colegios tal es medible los 30.000 euros alcanzable bueno he mirado que creo que mis medios están bien realistas no estoy diciendo que voy a gastar 200.000 euros y temporizados 2023 2024 2025 ¿vale? entonces una vez tenga hecho esto o sea para cada una de estas acciones intento poner el objetivo más smart posible sabemos que bueno pues muchas veces dentro de las organizaciones que cuando estamos con la gorra de captación de fondos vamos a pedir a la gente oye dime cuántos chavales vas a atender a la gente le cuesta es como es que no sé si mojarme en principio bueno vienen 15 pero a lo mejor al final solo consigo 10 o las inserciones y demás aquí también nos toca mojarnos oye con los recursos humanos que tengo con lo que estoy trabajando en interno y en externo más con la el dinero que tengo creo que con esta acción de contactar a todos los colegios y tal puedo captar 5.000 euros pues estupendo 30.000 bien y me mojo y me mojo porque este objetivo lo voy a estar siguiendo con este plan de acción de aterrizado si a los 6 meses tendría que haber contactado ya con 30 colegios de estos 35 quieren colaborar conmigo si dentro de 3 meses no he contactado con ninguno nadie me ha dicho que sí y tal este objetivo lo voy a tener que revisar pero como estoy siguiendo cada acción y cada paso de lo que tengo que hacer para lograrla pues me permite corregir al tiempo y no eso de oye Juan habíamos dicho hace 12 meses que ibas a hacer tal como vas uff pues no he hecho nada pues ya está los 30.000 euros que pensábamos que ibas a captar no están no van a aparecer porque nos quedan 3 días para cerrar el ejercicio y nadie ha puesto nada a tiempo entonces tenemos espera os voy a enseñar el objetivo final digamos tenemos nuestro objetivo que está relacionado con este eje aquí viene el tipo de de actividad lo tengo para cada uno de los que que he hecho y ahora voy a intentar clasificarlos y seleccionar aquí voy a poner y eso viene de nuestro diagnóstico que hemos hecho qué experiencia tengo qué probabilidad de que se pueda lograr en el próximo año con lo que tengo no estoy pensando en invertir en no sé qué o sea con lo que tengo y en los próximos tres años si tengo contactos existentes con esto del evento o sea oye tengo grupos tengo voluntarios sé qué guay pues esta entidad aquí tendrá más no tengo nada aquí nadie ni siquiera sabe lo que se escucha hoy en día de nuestra ciudad tal no sé qué bueno pues a lo mejor no es lo nuestro y si se puede medir vale y con esto en número el total me dice oye mira acción prioritaria va a ser esta sé que ahora lo estáis viendo todo como uish pero el proceso es bastante lógico parto de mis objetivos organizacionales ideo acciones selecciono las que son más viables en función de recursos humanos económicos y de la y de la experiencia que de que si está muy alineado o no con mi objetivo le pongo un objetivo y lo clasifico y al final me quedo con objetivos que voy a ir poniendo oye este prioridad número uno porque es el que más más nota ha sacado y es como el que sé que tengo más probabilidades de sacarlo vale entonces prioridad número uno este sería recaudar esto es otro ejemplo recaudar 75.000 euros para actividades prelaborales de shadowing mentoría laboral y descubrimiento de vocación en 2023 2024 y 2025 está relacionado con mi objetivo de ampliar los sectores de la iniciación laboral de nuestros usuarios y a nivel de prospects tendría el Rotary Club de mi zona la asociación de empresas de servicios de servicios a domicilio y una fundación que he identificado también que podría entrar en este objetivo vale y que van con distintas acciones que he ido diseñando vale esto sería nuestro objetivo nuestro como nuestro papel final de cada una de las de los objetivos y de las acciones que quiero llevar a cabo para mi captación de fondos y de ahí ya aterrizo este plan de trabajo que estábamos diciendo vale y este plan de trabajo es esto tareas necesarias para llegar al objetivo y asignadas a cada una de las personas y con un seguimiento periódico si queréis no lo había previsto para hoy pero nosotros tenemos un Excel os lo comparto también en la carpeta esta que permite que permite pues poner oye para cada una de las acciones financiadores y tal esto es lo que quiero hacer y luego hacer hojas de tareas asignadas a cada persona en Excel que luego los resultados se vuelcan y en la reunión pues se actualiza vuestro vuestro tablero digamos y veis como se está avanzando con cada financiador y con cada tarea entonces os permite tener pues esta visión de oye aquí en grandes donantes estamos siendo flojos aquí en evento pues sí parece que estamos siendo bien a nivel de ejecución del tema entonces es muy importante allí dentro de tenéis que verlo dentro de vuestros procesos de vuestras dinámicas internas si lo hacéis cada mes cada tres meses cada en las reuniones de todo el equipo solo del comité de dirección solo de allí lo veis cada una pero es importante sistematizarlo al máximo y hacer este seguimiento para no encontrarnos con sorpresas os diría incluso en julio que ya no queda mucho para para reorientar los problemas de captación de fondos o sea que a veces nos damos cuenta de noviembre pero incluso nos damos cuenta en junio julio agosto septiembre es un mes siempre así diciembre no existe para captar fondos básicamente salvo grandes eventos y tal pues hay que hacer un seguimiento muy ajustado vale ok tenemos todo esto se supone que llegamos a nuestro plan ¿cómo hago para que todas estas personas que tienen que dedicarse a ayudarme a captar fondos puedan estar motivadas e incluso no las que ayudan sino las que llevamos la gorra y que tenemos que captar fondos qué tipo de objetivos nos fijamos para poder motivarnos y no estar solo mirando la cifra final ¿no? ¿por qué? porque acordémonos captar fondos tiene todo un tema de vincularnos con los donantes entonces aquí lo que os proponemos es un luego viene la referencia es un cuadro de una consultora estadounidense que nos gusta mucho que es fijar los objetivos por hábitos comportamiento y el rendimiento y no solo objetivos económicos que serían los de rendimiento entonces por ejemplo a nivel de hábitos sería pues bloqueo determinadas fechas u horas en el calendario para realizar llamadas esto sonará a todas ¿no? que en algún momento hemos intentado bloquear ahí unas franjas para bueno pues esto intentamos que la gente con unos objetivos lo pueda convertir en un hábito y que lo podamos mirar con nuestro equipo cada equis tiempo eso vale para proyectos vale para todo ¿no? bloquear determinadas fechas u horas en el calendario para hacer las llamadas luego a nivel de comportamiento el número de encuentros o reuniones significativas que haya tenido con potenciales donantes y otro objetivo ya más de rendimiento el valor total en euros de las propuestas enviadas ¿vale? entonces aquí estamos metiendo tanto la parte de prospección como la parte de captación y luego también la parte de 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 fidelización ¿vale? o sea no nos quedamos en poner solo objetivos de que entre el dinero sino en todo lo demás ¿esto a qué nos ayuda? nos ayuda a que la persona que está haciendo esto pues se acuerde de que o sea de ir generando esta cultura de que captar fondos es todo el ciclo del donante es todo el proceso y también nos permite pues ir generando también pues a la gente enseñarle que no nos importa solo lo que nos trae sino también todo el trabajo que hay antes de que llegue este dinero ¿no? que como sabéis suele ser pues la parte más más difícil ¿no? muchas veces ¿alguna pregunta sobre esto? ¿no? vale y luego volvemos a nuestro a nuestro ciclo del donante que que acabamos de de comentar todo el rato ¿no? en objetivos en las acciones en todo lo que nos planteemos en en objetivos de captación y en objetivos personales a nivel de recursos humanos en en el seguimiento del trabajo no nos podemos olvidar del antes el durante y el después y esto lo vamos a tener que que meter en nuestras estrategias en nuestros planes en todo para generar esta cultura y que no nos estén mirando solo por lo que estamos trayendo tenemos que identificar que calificar que cultivar el conectar solicitar fidelizar e involucrar ¿vale? para poder llevar a cabo este fundraising exitoso esta captación de fondos necesito gente que esté en cada una de estas cosas no estoy diciendo que necesito seis personas ¿no? o sea seis puestos de trabajo no estoy diciendo que una misma persona no pueda hacer varias de las cosas pero sí es importante que tengan bien identificados estos los roles que pueda tener dentro de la organización para poder involucrarlos en cada acción en cada objetivo ¿no? aparte de fidelizar yo siempre lo pongo como un ejemplo de que creo que os lo conté el otro día de esta trabajadora nuestra que tenía cuando estaba en Fundación Exit que tenía un montón de actividades con voluntarios corporativos y era una crack fidelizando a los voluntarios entonces cada vez que un voluntario se iba a otra empresa este voluntario nos traía su empresa porque le gustaba tanto la actividad le gustaba tanto el contacto con Ana le gustaba tanto esto que cuando se iba le decía quiero que mi nueva empresa me permita seguir haciendo esta actividad ¿no? y no solo traía la empresa para voluntariado que cobrábamos sino que también luego conseguíamos grandes subvenciones de esta empresa cuando lo tenían ¿no? entonces esto es muy importante porque al final los que estamos más en la oficina y no tan en contacto luego con los voluntarios o con los beneficiarios y tal pues nos puede podemos tener dificultades para generar ¿no? estas relaciones más cercanas entonces voy a tener que identificar e involucrar a todas estas personas dentro de mi organización por supuesto comunicación planificación y diseño de proyectos si mi proyecto no está bien diseñado yo no puedo captar si los indicadores no están bien si las actividades no están bien dimensionadas si el presupuesto no está bien dimensionado yo no puedo captar entonces esto también presupuesto y planificación económica tener gente que sepa formular o sea no solo quien lo diseña sino luego quien lo formula y lo manda a las a las a las a las convocatorias relaciones públicas con donantes peer-to-peer o sea ¿quién tiene una buena interacción si hago un evento y vienen donantes o potenciales donantes ¿quién tengo dentro de mi organización que puede tener una buena relación? y allí no estoy hablando de alguien que tenga mucha labia o que sea muy carismático a lo mejor tengo un par de usuarios que son unos cracks hablando con la gente y contándoles lo que lo que están viviendo dentro de mi organización a lo mejor sí tengo un presidente que es estupendo también una presidenta pero allí no solo estamos hablando de que a veces pensamos solo ¿no? uy vamos a ir a ver si tenemos un presidente o una presidenta también puedo tener ya médicos del mundo los presidentes que no eran muy buenos a nivel de relaciones así pero tenía un pediatra que era una maravilla el pediatra me lo llevaba a reuniones dependiendo del perfil de con quién me iba a sentar el pediatra me lo llevaba a todas partes porque la gente se derretía con él un señor con su bigote 60 años 30 en terreno con su consulta en Madrid y tal que te contaba todas las cosas con un además muy tranquilo muy cercano era una maravilla era un pediatra o sea pongo destacado que no era el presidente de médicos del mundo era un pediatra de los dos mil que hay moviéndose en médicos del mundo y era un crack ¿no? relaciones con el donante a nivel técnico y pues aquí cuando de repente hay una subsanación pues mi pediatra no me vale me vale a alguien que sepa lo que ha pasado ¿no? la persona responsable de esto y todos estos aliados que hemos visto antes dentro de la organización para conectar para cultivar para identificar todo esto lo tengo que intentar involucrar dentro de mi organización y esto pasa por romper con el dinero es una cosa sucia y por romper con a mí no me cuentes que esto no tiene que ver conmigo ¿no? pues sí si eres familia pues el dinero te importará porque será mayor calidad para tu familiar que está aquí si eres técnico pues también te importará porque tendrás más medios o mejores medios para poder desarrollar correctamente tu actividad que si en vez de irte al zoo te puedes ir a la playa ¿no? si estás lejos y tal pues a lo mejor te interesa también cuando estás en el proyecto de ocio o de salidas o de lo que sea ¿no? entonces todo esto pasa por ir poco a poco implicando a nuestra gente ¿vale? uy qué rápido pasó esto ya ¿queréis que comentemos algo sobre sobre esta parte? ¿no? ¿cómo lo veis? ¿os parece muy complejo? ¿sentís que todavía no estáis para entrar en eso? o que obviamente en dos horas no sabemos ya hacer todo esto pero pero que las herramientas os van a ayudar ¿cómo lo veis? Fermín que te veo ahí que fuiste el primero en conectarte además cuéntanos tienes el micrófono ¿no puedes hablar? ¿no? vale Marisol ¿quieres contarnos algo? ¿tienes el micrófono todavía? espera te voy a solicitar para reactivar ahora sí ¿no? ahora sí sí bueno pues lo veo vamos que es algo que no se hace así como lo que estás comentando ¿no? no se hace en una hora pero bueno creo que es importante que hay que tomarse hay que tomarlo en serio y poco a poco ya digo en nuestro caso somos una una organización muy pequeñita y claro pues es una cosa que no todavía no nos hemos puesto a a trabajar sobre esto y si nos interesaría pues profundizar en ello pero sí muy interesante muy bien gracias no sé ¿alguien más? Juan Anabel que ahí sois tres hola buenas ¿qué tal? pues mira estábamos hablando un poco un poco de eso ahora mismo es que a ver nosotros somos una entidad pequeña ¿no? y entonces siempre hemos visto la necesidad de que hay que dedicar el tiempo a la captación de fondos pero como somos una asociación pequeña los profesionales pues hacemos como efectivamente ya estamos a la captación de fondos con el tema de subvenciones con las consejerías subvenciones con bancos entonces estamos ahí como que ya no nos permite tener más tiempo para hacer pues y hemos hecho intentos de fundraising y hemos hecho muchos intentos de muchas cosas pero no nos da la vida para eso o sea sí que hemos visto la necesidad de que alguien se tiene que dedicar a esto para que ponga su tiempo porque requiere mucho tiempo y que permita el eso dedicar el tiempo a los que nos a los que nos dona nos financia ¿no? para hacer toda esa devolución se necesita tiempo si lo hacemos los mismos que estamos para todo pues es como un imposible las familias nos están ayudando mucho en eso efectivamente de manera voluntaria son los que a lo mejor hacen las rifas online hacen los mercadillos si es verdad pero también es verdad que están en todo las familias al final en todos esos eventos al final son las que ponen incluso como más dinero entonces al final son las mismas familias las que sacan más dinero de que ya ponen para los servicios ¿no? que les estamos prestando entonces yo creo que aparte de que si creía muy necesaria una comisión ¿no? de trabajo efectivamente en realidad un profesional que se dedicara a esto sería lo más adecuado ¿no? pues un poco igual que esta logopeda en una entidad porque tiene que tal pues deberíamos de tener en cada entidad nuestra una persona que se dedicara a estas cosas porque en nuestras entidades empezamos siempre haciéndolo todo nosotros o sea parece que tenemos que ser psicólogos o trabajadores sociales que sepan de fundraising y además de comunicación y además de redes sociales ¿sabes? y todo eso parece una tontería pero requiere muchísimo tiempo entonces las entidades grandes evidentemente ya están creando supuestos ya tienen profesionales dedicados a la comunicación y solamente se dedican a eso y las entidades pequeñas pues tenemos que valernos con los recursos que somos nosotros mismos pero que estamos muy saturados en ese sentido si una de las barreras a poder generar esta cultura de cantación de fondos es justamente la saturación de todas las personas que estamos en las organizaciones que yo te diría cuidado con necesitamos una persona que se dedique solo a eso para no pasarle el marrón entero como si la responsabilidad solo fuese de esta persona que entra en la organización porque no es así a mí siempre me llama la atención o sea si no sé si me llama la atención es la palabra correcta pero a mí siempre me sorprende que en todas las organizaciones y yo empecé en una organización muy muy pequeña de barrio donde se hacía o sea había un montón de subvenciones públicas y todas sabéis el trabajo que es o sea justificar solicitar ir a las reuniones que te invitan para no sé qué y yo le decía pero cómo puede ser que nos parezca normal tener una o dos personas dedicadas todo el año a esto y algunas a veces tienen te dan de repente 3.000 euros y tú ya le has metido tres meses de tu vida en esta subvención y nos parece normal y sin embargo en cuanto estamos empezando a decir oye vayamos a explorar en otros sitios es que esto es un gasto entonces yo creo que también a veces tenemos que reflexionar sobre eso que está genial que hay subvenciones que son estupendas y hay relaciones con visión pública que son más que necesarias y ellas deberían llevar el peso de muchísimos de los servicios que se prestan desde nuestras entidades pero también reflexionemos a veces sobre por qué nos parece normal que dos tres cuatro personas de la entidad le dedique tanto tiempo a una subvención pública y que no seamos capaces de liberar algo de tiempo para otro tipo de acciones es solo una reflexión y esa no es para pero siempre hay médicos del mundo había una planta entera de técnicos de proyectos que en realidad se dedicaban a hacer subvenciones y no lo veían como captación de fondos pero si tienes veinte personas ahí captando fondos para terreno todo el año y era entonces era como bueno cosas curiosas algo más que comentar me gustaría a raíz de lo que dices que es verdad que la gente le gusta vaya no le importa el tema de hacer subvenciones públicas pero a la hora de la privada la gente tiene mucho miedo a pedir porque tiene como un problema en España yo creo voy a meter España con el tema de la escasez y pedir nos cuesta porque nos da vergüenza y tenemos un problema con el tema del dinero con esa energía la gente no se mira pero hay un gran problema con el tema de la energía del dinero no sabemos relacionarnos en España por supuesto que hay gente que sí pero no es lo normal y entonces hay que hacer un trabajo a nivel individual de cómo me relaciono yo con el dinero que estoy pidiendo verdaderamente porque me da vergüenza tanto pedir porque en verdad tú no pides sabes que te digo al final lo que tú estás es haciendo un servicio que la sociedad no lo cubre y que tú con tu trabajo digamos lo haces entonces ahí hay un problema totalmente digamos a nivel individual que hay que hacer un trabajo digamos con el tema de la relación de la abundancia sobre todo el dinero en España es un tema te lo comento porque yo vaya porque por ejemplo yo tengo un cuñado que es inglés y es que vive en Málaga yo vivo en Málaga y es que él no tiene ningún problema con el dinero y vive en Málaga y él tiene un sueldo bueno da igual pero infinitamente superior al resto de las personas porque simplemente porque es inglés y trabaja en España es decir que es un problema de mentalidad que tenemos entonces nos cuesta muchísimo muchísimo trabajo entonces ahí lo dejo porque donde yo trabajo en mi fundación a todo el mundo le cuesta le da mucha vergüenza siempre tienen muchísimo miedo estoy es que otra vez le voy a pedir entonces con esa retaíla y al final sabes que te digo siempre es un problema ¿entiendes? nosotros de hecho hacemos talleres con Javier que estuvo en la primera sesión para ayudar a las personas a identificar eso justamente y además para cambiarlo o sea no estás pidiendo la limosna de ay por favor ayer oye mira tengo un servicio te voy a dar algo a cambio además es un intercambio ahí como entonces ahí hacemos mucho esto de de role plays y de que la gente se vaya quitando esto porque cuando alguien va a misa nadie se escandaliza de que al final pasen la cesta para que pongas dinero dentro entonces es como y entonces ¿por qué allí si estamos alineados con valores con propósito con visión ¿por qué nos da tanto yo soy súper pedigüeña pero pedigüeña en general en la vida pero también porque doy mucho luego yo es como si de repente necesito algo pues primero pregunto oye yo que sé cuando nació mi hija ay pues no tengo ropa para no sé cuántas alguien tendría y siempre tienes gente que tiene y luego yo lo que siempre digo y puede parecer lo de estupidez pero es como oye el no ya lo tienes o sea ahora que tienes nada pues si pides te van a decir pues no mira pues ya está a lo mejor consigues algo entonces es como bueno pues ya está o sea es como yo sí que soy francesa que a lo mejor esto es distinto pero tampoco creo pero sí hay que romper estoy totalmente de acuerdo contigo hay que romper con este miedo pero también yo creo que ahí está el tema es a pedir casi nunca estás pidiendo esto es al final es más lo que das y lo que recibes pero cuando tú vas pero además en todo este ciclo o sea si alguien está incómodo pidiendo te puede ayudar a identificar empresas a identificar personas a traértelas a contar lo que lo que se hace a la entidad y luego vas tú Rocío que no tienes problemas en pedir y te vas con un Ruth que sí lo tiene y os sentáis y entonces eres tú la que al final dice oye nos das 20.000 euros para no sé qué y ya está o sea que por eso los roles son tan importantes y integrar que pedir o sea que captar fondos no es solo el momento en el que pido sino que es todo lo anterior y que todas las personas dentro de nuestra organización tienen algo que aportar allí que además les va a hacer sentirse bien oye te traigo un voluntario que es un crack de no sé qué y te ayudo a que desarrolles tal mi vecina estaba haciendo su casa y tiene unos muebles que nos van a venir genial para la primera vivienda autónoma que tenemos no sé qué todo esto por qué la gente no aporta más porque no se lo decimos una de las primeras razones por las que la gente no colabora es porque nunca nadie se lo ha pedido en todos los informes de donantes dicen por qué no colaboras pues porque no me lo han pedido entonces al final la gente está deseando que les involucremos en algo de verdad y las empresas y tal algunas estarán muy cansadas porque todas vamos a la misma empresa pero hay otras muchas en este mundo a las que nunca vamos perdón que yo me enrollo ya mucho alguien quiere comentar algo más muchas gracias nada a ti Rocío bueno yo por echar un capote a Rocío hay que pedir hay que pedir y ser descarado y no estamos pidiendo por pedir estamos pidiendo por una buena obra para dar visibilidad para mejorar la vida de nuestros usuarios entonces eso es maravilloso y luego te tiro un balón a tu tejado Vanessa y por favor pide a Plena el intercambio de buenas prácticas y otras entidades porque creo que puede ser súper interesante el que podamos compartir lo que a cada uno le funciona y cómo hace que le funcione porque a lo mejor a mí no me funciona y es que me falta un poquito de otra cosa así que te lo agradecería no no sí sí clarísimamente además yo creo que somos un sector que dentro de que competimos mucho al final pues una misma subvención estamos todas allí también hay mucha generosidad a la hora de intercambiar el martes tenía un taller con orejes distintas a la hora de cultura de fundraising y les pusimos a trabajar a idear y tal durante cuatro horas y la gente es muy generosa que no podrías decir oye no esto que es mi idea para no sé qué me la quedo para mí yo creo que ya somos personas en general muy generosas porque al final o sea te quiero decir la entidad que está en Albacete y la que está en Murcia puede mucho competir no van a competir ¿no? o sea te quiero decir y al final si estamos todas trabajando para las personas con discapacidad para mejorar la vida tal no sé qué pues oye si algo me funciona en Murcia y le puede funcionar en Oviedo también a otra porque le funcione ¿no? que yo creo que esto entonces sí sí yo creo que esto y si queréis decir qué otras cosas os gustaría que se hicieran pues ya en la última diapositiva si os parece de valoración además que otras cosas ¿no? os gustaría que se hiciera pues nosotros lo metemos en el informe a plena para que lo tengan en cuenta y a lo mejor os cae algo ¿no? que no está mal lo estamos grabando pero bueno no pasa nada ¿vale? entonces si vais al Menti y podéis ir hablando mientras nos vamos al Menti ¿vale? Lucrecia no, nada que estabais hablando y yo quería deciros que no es tanto la palabra pedir no es más recibir lo que nos toca de la sociedad ¿no? nosotros a cambio damos servicios y además de calidad si nos quedáramos nada más con lo que recibimos por ejemplo centros de días centros ocupacionales o residencias con lo que te dan por plaza concertada tú no podrías dar la calidad que das en los servicios que tienes le hablo por mi propia experiencia donde un 60% de nuestro presupuesto viene vía conciertos y un 40% nos tenemos que buscar la vida captando fondos entonces yo ya esa visión del pedir la tengo como como un poco pasada ¿no? no 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 voy así o no tengo esa sensación de que voy a pedir no voy a solicitar lo que creo que es justo para el colectivo que atiendo ¿no? y que estamos haciendo un trabajo social que estamos creando puestos de trabajo yo os hablo de la realidad de Calatayud Calatayud hoy Amivir que es una entidad pequeña pues tenemos 54 puestos de trabajo ya somos una empresa social que nos podemos equiparar a la mejor empresa no social que haya en Calatayud ¿no? entonces esa parte de lo que nosotros revertimos a la sociedad es creo que es donde tenemos que tener ese empeño ¿no? de decir oye vale no vengo a pedirte es que vengo a que de alguna manera retorne a nosotros a nuestra entidad pues la parte que nos corresponde de unos impuestos que estamos pagando a un ayuntamiento de unos dineros que están viniendo públicos a una comarca que hace servicios sociales o de la gente que está viviendo en Calatayud que de alguna manera colabora porque exista este proyecto que está dando trabajo a gente de Calatayud está atendiendo a una población que no se va de Calatayud y que estamos contribuyendo a un equilibrio territorial entonces yo creo que esa visión del pedir tenemos que superarla o sea debemos de superarla pero estamos pidiendo tampoco podemos estamos pidiendo otra cosa es que estamos pidiendo por algo lo que sí es importante y esto es una cosa que vemos mucho es que al final en las organizaciones por el día a día y por y muchas veces por el tema de la dependencia de los fondos públicos se nos olvida el por qué y el para qué y nos centramos en el qué en el qué y el cómo o sea al final es como en nuestra actividad mi taller mi no sé qué no es que tú no te dedicas a hacer talleres para hacer talleres te dedicas a hacer talleres para mejorar la vida de las personas no sé qué o sea cuando nuestro propósito y nuestra visión se pierde se difumina entre objetivos indicadores de centros de día y demás simplemente centrados en el cómo lo hago y qué hago o sea al final pues es así que solo estás pidiendo para un taller no estás pidiendo para un taller o para una máquina de no sé qué y yo creo que esto son cosas que es importante que trabajemos bien dentro de nuestra organización que no nos olvidemos de por qué y para qué estamos aquí vale ¿estáis todos con esto? con este mentir entonces os diría en esta última ah no a ver sí en esta última o sea primero me valoráis la sesión por fin y luego en los comentarios sobre la sesión poner todo lo que eso que estábamos comentando que otras cosas os gustaría que se hiciera desde plena relacionado con captación de fondos para darle un poquito muy bien muy bien pues muchas gracias y eso ¿te ha gustado? ¿qué crees que podríamos mejorar y qué os gustaría que siguiéramos haciendo? ¿vale? el tema del tiempo podéis seguir poniéndolo pero de momento no hay mucho más pues sí totalmente es que tenéis un montón de herramientas ya yo lo que pasa es que sí que me no sé hasta qué punto las tenéis integradas luego en vuestro día a día hay que ver ¿no? viene estas herramientas como más plataformas y tal hasta qué punto luego las las utilizamos pero sí ayúdanos a sentirse culpable que no pedimos dinero total muy bien grupos más pequeños es que ¿sabes qué? o sea en algunos cursos hemos intentado crear grupos o sea hacer grupos mezclarlos y entonces había que ir asignando manualmente y es imposible o sea perdemos un tiempo en esto en redes efectivamente lo podemos automático otra cosa si queréis la próxima vez y yo tomo nota es que cuando os toque que se salgan dos o tres personas de la sala y los metemos en otras y cambiamos ¿sabes? o sea eso lo podíamos hacer tomo nota porque nunca nos lo habían dicho pero puede ocurrir en más ocasiones muy bien pues nada más entonces oye gracias por aguantarme las dos horas con mi alergia y sin Elena Ruth gracias por aceptar a la gente y nada si queréis comentar algo rápido nos quedan dos minutitos y si no ya ya nos vamos pues ya está muchas gracias a vosotros entonces voy a parar la grabación gracias